Gracias por ver el video. No he podido descansar toda la semana, pero bueno, muy contento por los resultados que se han venido obteniendo, sobre todo en los últimos webinarios que estuvieron un poco fuertes, con más de 12 acciones en recorrido. Gracias por ver el video. Ayer estuvimos Visa, hoy más cerca, y General Electric, que bueno, la mayoría de ustedes conocen General Electric, ¿correcto? Por favor, indíganme si están escuchando claramente y si ven la imagen en pantalla. Gracias. 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 Vamos a comenzar. Amazon. Amazon es una compañía con un market capital de 816.79 billones de dólares. Amazon es una de las compañías más grandes, incluso su precio equivale mucho más que todas las compañías del IBEX 35 unidas. Y tenemos las siguientes deducciones, ¿de acuerdo? Según, bueno, el último informe, que fue el día primero de febrero del año 2018, Amazon presentó una rentabilidad de 2.16 dólares por acción. Para este periodo, en un consenso de 14 estados, perdón, se esperan 5.55 dólares por acción. Vamos a traducir lo que dice abajo. Dice, de la siguiente manera, en el Earning Report, el primero del 31 de 2019, en el Aftermarket Clause, es decir, después del cierre del mercado, el reporte fiscal del cuarteto, el final de diciembre del 2018, y acordado con Sachs Investment Research, basado en 14 analistas del Forescat del Consenso Earning Percent. El Forescat en el cuarteto es de 5.55 dólares. Y el reporte del Earning Percent del último cuarteto del año pasado fue de 2.16. Muy bien, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con Amazon cuando el Consenso recomienda una compra fuerte? Vamos a ver, contestando. A ver, participando, participando, por favor. Perfecto, subirá, subirá la compra. Perfecto, comprar. Me alegra, sin miedo, sin miedo. No importa, no importa que llegan venta, lo que sea. Lo importante es, todos aprendemos, interactuemos, dejemos los miedos, los temores. Preguntar no significa si nos equivocamos. Hombre, todos nos podemos equivocar. Perfecto. 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 esperar. Ok. Compra, 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 compra. Ok. Ahorita al final vamos a hacer, hoy son tres posiciones, vamos a hacer el análisis primero y después vamos a ver, vamos a ver que sigue hablando de Amazon, basado en 29 analistas de Wall Street, la recomendación desde 28 analistas, una compra y un solo, esta está en reserva. Vamos a ver algunas compañías, 5 estrellas de Wall Street, como esta nominada, el Credit Suisse la tiene en $2.100, Airbus Capital $2.300, Moniz $2.300, Cow & Cow, $2.250, Stephen Colossus la tiene en $2.400, el Berkley's la tiene en $1.950, Dutchman $2.250, Peter Jeffrey la tiene en $2.050, JP Morgan $2.100, Open Harmer la tiene en $2.020. dólares por acción, para en la proyección de los próximos meses se espera que Amazon llegue al precio de $2.131, con un precio máximo de $2.450 y lo creo, tenemos máximos históricos sobre $2.000 largos, no me cuento exactamente el precio, pero sé que las personas que me han acompañado a través de más de un año en el seguimiento de Amazon saben que hemos llegado a los objetivos, ¿correcto? Perfecto, mis queridos amigos, preguntas, dudas hasta el momento sobre Amazon. ¿Cuánto tiempo está subiendo? Bueno, vamos a seguirla. Es una compañía donde tenemos que tener un buen margen para trabajarla, debido a los movimientos que se presentan. Hemos tenido, hemos tenido, a ver, movimientos muy grandes, sabemos que Amazon es una de las compañías que puede mover $50, $100, $150 dólares por día. Quienes han seguido esta acción, saben que estoy hablando de cosas ciertas y fecales. Perfecto, seguimos. Segunda, la grande Mastercard, la que una de las que más dólares de cabeza nos da menos, sobre todo cuando llegan a cobrar, ¿no? Mastercard Incorporated tiene un RPCM del último cuarteto del año pasado, que fue el informe el 1 de febrero del 2018, con $1.14 dólares por acción. Para este cuarteto se espera $1.53 dólares por acción, un análisis basado en ese estado. Dice la siguiente manera, el reporte del Earning del 31 de enero, de enero, antes del mercado, el reporte fiscal del 2018, acordado con la firma de Sachs Investment Search, basado en 15 analistas de Forestat, del consenso. De la inversión de Forestat del cuarteto de 1.53, se estima que el último cuarto sea de 1.14, el consenso recomienda una compra. Estas son las proyecciones de Mastercard. Tiene 11 analistas, basados en 11 analistas, 10 analistas dan una compra, uno solo en reserva, una compra fuerte es el resultado del consenso, pero, con un precio máximo de $248 dólares por acción, con $230 dólares de precio medio y un precio mínimo de $207 dólares por acción. Tenemos bastantes, bastantes compañías. Vamos aquí, traje algunos ejemplos. Citigroup está en $246 dólares. Stevens la tiene en $230, vamos a ver por acá rapidito. Credit Suisse $217, Wells Fargo la tiene en $228, Raymond James la tiene en $229, Beyond BMO Capital la tiene en $248 dólares por acción. Eso, entre otras, ahí están las imágenes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a pasar con Mastercard? Sube, baja. Por favor, participamos, ¿me están escuchando? Perfecto, perfecto, todos dicen sube, 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 parece que sube, perfecto. Y vamos a la siguiente compañía y última, General Electric. General Electric Company, los marca capital de $79.15 millones de dólares, presenta un informe durante esta sesión con un análisis de $0.27, con $0.18 frente a este cuarteto, menos, ojo, menos. Y la recomendación es intermedia. Ya llegué a la compañía, en el Learning% del 31 de 2019, antes de la apertura del mercado. Y de acuerdo a la firma Sachs Investor Research, basado en 5 analistas de Forescal, con 7% de $0.18, contra el último cuarto del año pasado, de $0.27, quiere decir que disminuye. ¿De acuerdo? Basado en 18 balistas, el precio mínimo es de $6, entre medio $10.40, máximo $16 por acción. $9 a la compra, $8, no dicen nada, $1 a la venta. Ahí están los precios, $11, $15, $11, $12, $12. Ver que la tienen $12, y yo digo que esta podría bajar. Y muy bien, bueno, esto es algo muy importante para todas las personas. Vamos primero que todo a abrir la plataforma. Y vamos a ver acá, el día de hoy, las acciones. Vamos a ver Amazon. Eso es Amazon. La compañía que tiene que recuperar sus precios máximos. Aquí vamos a aperturar una acción, yo voy a tomar 100 lotes. Y voy a poner un precio... $1,727. Vamos a mirar acá de tu base. Tech Profit, lo voy a dejar hasta $1,784.21. $1,784.21 Y voy a comprar en... $4,790 de margen lotes, podrías trabajar... $40, $0,40. Recuerden que el lote de Amazon equivale a 100 acciones. Mientras que los lotes de las otras dos acciones equivalen a 1,000 acciones. Voy a comprar en 3, 2, 1 y compro. Están mis 100 lotes. Cuentas VIP, por favor. 100 lotes, todos. John Mario. John Mario, ¿cuál es tu saldo? Por favor, me lo dices ahí en el interno. ¿Qué? 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 Magdalena, ¿tú puedes...? ¿Cuánto tenemos de margen libre? Por favor, las personas que están preguntando los lotes, por favor, coloquen ahí mismo en el mensaje. Yo no voy a publicarlo. El saldo, por favor. Magdalena, tú puedes poner... Magdalena, el número tuyo, ¿está bien el que me estás enviando? Javier, 0,20. John Mario, 5 lotes. Magdalena, 3 lotes. Javier, ¿cuál fue en mayor? Javier, ¿cuál fue en mayor? Ya te dije, ¿no? A ver... ¿Seguimos? Vinicio. ¿Entraste? Amazon, Amazon. Tú puedes entrar con unos 5 o 6 lotes, Vinicio. Más. Hasta 10, podrías meter. 10 lotes, podrías meter. ¿Vale? A ver. Siguiente operación. Vamos. Voy a repetir una compra... Tú puedes hasta 10. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Vinicio. Vamos a repetir una compra. Tú puedes hasta 10. Juan, tú puedes poner... Ya te dije, ¿no? Juan, hasta 0,40. Amazon, una compra. Tech Profit, 1784. Ya voy a dar las indicaciones para realizar el trading el día de hoy. 1784. Y... Ojo, ojo, ojo con lo que les voy a decir. Si llega al Tech Profit Amazon... Vamos a hacer otra compra... Hasta... 1841. Segundo objetivo. 1841. Y yo voy a comprar de una vez. Tengo el más suficiente para hacerlo. Para comprar las dos. Ya está. ¿Vale? Sí, puede ser un buy limit. Objetivo de Amazon. Repito. Primer objetivo. 1784. Segundo objetivo. Si llega hasta ahí... Van a ir buscando el objetivo de 1841. 1784. 1841. Segundo objetivo. ¿De acuerdo? Todos. Vamos. Vamos a hacer... Un... General Electric. Y... Yo creo que... Mire... Si no me equivoco en este análisis... Ojo, ojo, ojo. Si no me equivoco... En este análisis... Yo pienso que acá hay un gap. Yo creo... Pienso... Y por la experiencia que tengo... Durante todos estos años... En el trading... Que... En los próximos días... Este gap... Se puede llenar. Y va a llenarlo. Lo que yo recomendaría hacer... Es una operación... Por lo menos... Hasta... 9.99. Voy a abrir... Una posición... General Electric... Acá... Ojo... Los lotes acá... Son de... De mil acciones... Voy a abrir... Veinte lotes... Es decir... Que equivale a... Veinte mil acciones... Y... Voy a ir a... Nueve punto... Noventa y nueve... Dólares... Nueve punto... Noventa y nueve... Dólares... Voy a vender... Venta en General Electric... Nueve punto noventa y nueve... Dólares... Vento al mercado... En... Tres... Dos... Uno... Vento... General Electric... A la baja... Hasta... Nueve punto noventa y nueve... el resto casi todos en esta sala de vinicio magdalena javier yo mario juan inicio tú puedes poner ahí cuatro lotes yo mario mira las personas que quieran preguntarme acerca de los trajes me mandan los saldos vale tranquilos que yo no lo voy a mostrar juan tu 90 de inicio puedes meter hasta cuatro lotes john mario puede poner hasta cinco lotes magdalena dos lotes son dos mil acciones general electric una venta 9.99 dólares punto de llegada y vamos a mastercard y la tenemos hay un gato también acciones está subiendo y podríamos llegar a doscientos doce punto ochenta y cuatro doscientos doce punto ochenta y cuatro objetivos de mastercard doscientos doce punto ochenta y cuatro y voy a comprar en tres dos uno o pro mastercard a la compra objetivo doscientos doce punto ochenta y cuatro o mire que no amazon como comienza a ganar ay 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 mis queridos amigos esto se está poniendo bueno aquí te mostramos mira aquí tengo las posiciones la única que nos viene quedando es una de ebay mira esta es la ventaja de tener un buen capital viste en cuestión de segundos puede generar una rentabilidad que precisamente puede salir de ahí tenemos una la primera posición que hemos abierto con treinta mil quinientos dólares más la segunda con diecinueve mil cuatrocientos con un volumen de 100 lotes es como si hubiéramos invertido diez lotes en la anterior en una posición anterior y aquí estamos en mastercard y general general acuerdo repito mastercard compra take profit doscientos doce punto ochenta y cuatro general electric venta nueve punto nueve noventa y nueve amazon primer objetivo mil setecientos ochenta y cuatro segundo mil ochocientos cuarenta y uno compra compra no javier tú no no abra no te alcanza alman puedes abrir cinco lotes por un lado de amazon y lote y lote en cada una de las otras general y en mastercard recomendaciones para los resultados si ven ganancias de aquí antes del cierre del mercado tomen las ganancias y retírense si ven que ahí tienen las proyecciones de los precios que di en largo y bueno, vamos comunicándonos para manejar la situación, vale de todas maneras hay que estar pendientes en estas próximas horas del desarrollo que tenga la noticia mire, mire, mire son casi 100.000 en este pequeño momento, viste y baja y sube a ver el movimiento que tiene wow, mirenla sigue subiendo perfecto a ver esto es algo que les quería mostrar esto son las operaciones que se han abierto durante estos webinarios están aquí las de ayer Tesla cerró se dio el tech profit antes del cierre del mercado generó me generó por lo menos a mí 76.600 dólares de rentabilidad Visa 10.200 dólares Paypal 15.200 cerré abrimos en 92.29 y cerré con 93.71 aunque no llegó a su tech profit había recomendado cerrar las posiciones que tenían ganancias Nasdaq cumplió con su objetivo y nos dejó casi 5.000 dolaritos Facebook a Facebook ni hablar Facebook nos devolvió lo que nos hizo el año pasado llegó a su objetivo 150.92 con una perdón con una rentabilidad de 18.800 Tesla nos dejó Facebook aquí está en la otra posición que cerré antes del mercado 36.400 dólares Johnson & Johnson 9.000 dólares con la segunda posición llegando al objetivo de 19.200 dólares de rentabilidad JP Morgan 11.850 dólares Apple 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 fue el que me dio la navidad y eso que dicen que está mal 118.000 dólares mi querido amigo Harley Davidson 28.000 dólares las dos operaciones que di de regalo con tema del Brexit cada una me dejó entre las dos 16.000 dolaritos que eso bueno sirve para algo y las posiciones del City casi 10.000 dólares y aún siguen subiendo en totalidad en 4 webinarios 5 webinarios hasta el momento tenemos una rentabilidad de 373 perdón enredé 373.930 dólares hasta el día de hoy ¿qué tal les parece? ¿quieren tener los mismos objetivos? por favor llamen a sus asesores pidan un control de riesgo de cuenta estamos en un mundo de inversiones dinero trae dinero es la ley de la vida desafortunadamente y son sus negocios si tienen los negocios con suficiente capital suficiente protección pueden permitirse poder invertir en volúmenes y aprovechar movimientos cortos pero con volúmenes no suficientemente fuertes como para rentabilizar sus cuentas preguntas hasta el momento y hasta el día de hoy por favor preguntas preguntas veo que la sala se ha quedado un poco callada vinicio general y master ya te repito los objetivos ojo John Mario gracias John Mario a ver ¿qué me dicen por ahí? preguntas dudas hasta el momento Ariel ¿qué me dicen por ahí? preguntas acerca del webinario y no se olviden que estos Jujerly Season siguen hasta aproximadamente 14-15 de febrero hasta el día de los enamorados aprovechen aprovechen mis queridos amigos las acciones pueden brindar muy buenas rentabilidades aparte de que considero que el riesgo está sinceramente es cuando no se tiene capital y se invierte pero la verdad que volatilidad grande no tiene la única compañía que puede dar un giro inesperado volátilmente es Amazon ¿ok? puede presentar movimientos de 100 dólares hasta 200 180 dólares he visto gaps de de verdad entonces anímense preparen sus cuentas tienen una gestión de riesgos hablen con sus asesores sin miedo de verdad que yo pienso que si se trabaja previendo todo el tema del riesgo mira no piensen siempre que van a ganar eso es un consejo que les doy siempre piensen de que existe el beneficio de también o la posibilidad de perder pero si se tiene volúmenes adecuados correcto manejo de capital y el negocio se tiene sólidamente sobre la plataforma estoy seguro que va a ser muy difícil que el mercado lo sorprenda siempre vayan un paso adelante del mercado ve que si una operación se está quedando vaya partiendo no necesitan que su asesor les diga protejan cuídense no es un negocio su salud si se sienten enfermos un ejemplo van a esperar a que el doctor los llame a ustedes para que les diga presiento que están enfermos no entonces queridos amigos acá como les digo este negocio me encanta porque bueno primero que todo anteriormente había otro tipo de plataforma de inversión donde tenías un tiempo una fecha de vencimiento en caso de los contratos también pregunten con sus asesores creo que hay la posibilidad de renovar contratos con un aporte de capital se puede renovar y siguen las proyecciones de las acciones o más que todo con los índices y con el petróleo y con el oro que esto sucede bueno no sé me gustaría escuchar un poco las personas que pronto nos acompañan los últimos webinarios que tal como sintieron estos primeros webinarios y para despedirnos cuéntenme por favor vamos a compartir y debatir rápidamente en el chat bueno lo tengo muy callado me preocupa el silencio qué pasa qué pasa qué pasa mis queridos amigos por qué nos preguntan no dicen nada todos no sé callados cuéntenme claro que sí mi querido amigo Juan a ver Alexander Andreu Ariel Arturo David Ernesto Germán Javier Javier Joanita John Mario Juan Judith Magdalena María ¿Qué dicen ustedes? Tranquila Vinicio no te preocupes querido amigo estás en el equipo ganador en caso de que una operación se vaya en contra van a preguntar con sus asesores ahora mire les voy a ser muy sincero de 14 15 posiciones que se han tomado solamente 12 años ahí es donde está el saber no todo se va a ganar hay una esfera aquí del dragón como dicen por ahí que nos diga el futuro si no todos estuviéramos yo por lo menos estuviera en un búnker lleno de dólares pero hay que saber salir del mercado muchas veces a ver nos da pena mira lo que me dicen acá lleno de caleñas muchas veces la gente o los inversores les da pena les da lástima les da dolor cerrar asumir una pérdida no asumir una pérdida ¿cuánto estoy ganando? no es malo es simplemente hacer un filtro igual cuando las personas no sé en muchos países en mi país natal Colombia preparamos el café café hay un café que es de colar que es muy delicioso me encanta lo extraño de hecho y echamos el café en una bolsita como de tela lo filtramos y el café lo que queda dentro de la tela se bota es igual lo que no nos sirve acá después ya ves exprimimos una naranja tenemos que botar una parte de la naranja entonces no nos pongamos a quedar teniendo esperanzas o que fue que esto o que fue que lo otro porque no es muy no puede ser no termina siendo muy saludable ahora ojo hay operaciones como las del Brexit las personas están siguiéndolas que si ahorita el mercado se está preparando para una posible caída de más de un 8% todos lo sabemos entonces muchas veces los volúmenes de las inversiones masivas lo que hacen es crear un punto de entrada para que cuando se dé ese movimiento sea mucho más grande entonces la situación está en que ahí es donde hay que saber diversificar yo les digo a ustedes mira tú tienes capacidad de invertir 200 lotes en la libra dólar ok podrías ganar tantos millones de dólares ok a ver en ningún momento te estoy diciendo que puedes invertir una posición de 200 lotes en una sola postura no tú empiezas a a diversificar ok voy a abrir aquí dos lotes ok se me vino más en contra vuelvo en la misma dirección si estamos vendiendo se subió sigo vendiendo sigo vendiendo no importa que al final se me vayan quedando todo pero tengo el capital para poder hacerlo cuando empiece a bajar hasta que la última se vuelva positivo ya los otros puntos que estaban arriba ya están positivos y la última posición que abrí después antes de la caída fue lo que sucedió en el 2016 entonces una de las situaciones que creo yo y las condiciones de este negocio es creer si ustedes no creen en lo que están haciendo no es para ustedes si ustedes creen y piensan que es posible hacer esto mira tengo yo 11 casi 12 años en este negocio y hay que controlar las emociones me duden por las sesiones de psicotrading también quien quiere una sesión privada conmigo pero usted obviamente no va a llegar a una sesión privada conmigo para no poder abrir en acciones tenemos que preparar la cuenta todo a ver vamos a aprovechar esos 5 o 10 minutos que estén también aprovechar y ganar algo de dinero vale bueno mis queridos amigos ha pasado el primer mes por ahí gente que no había visto desde el año pasado les deseo un feliz año bendiciones este fin de semana disfruten de su familia la vida es muy corta en cualquier momento nos da sorpresas y quiero que todos piensen muy bien y mediten a partir del día lunes todo lo que quiero que aprovechen con los webinarios que vienen a continuación y bueno vamos a hacer un análisis aquí rapidito con la libra a ver nada de regalo ahí ah Vinicio a ver estás ahí ¿no? Mastercard repito Mastercard es una compra 212 dólares con 84 el Tech Profit General Electric 9.99 es una venta Amazon mire mire si ves mire mientras que voy es que como no me voy a enamorar del trading mientras que hablo con ustedes ya estoy ganando casi 120 mil dólares con Amazon Amazon primer punto de llegada 1784 con 21 segundo punto 1841 dólares por acción no se olviden posiciones que estén positivas cierrenlas no seamos codiciosos la curiosidad mata al gato dicen por ahí vale mis queridos amigos perfecto anotaron los Tech Profis hermano la reina la reina a ver mira es muy buena esa pregunta David en el caso mire lo que me pregunta Ernesto esto esto sucedió en el 2016 la reina juega un papel muy importante aunque no tiene opinión ¿por qué no tiene opinión? les voy a decir una cosa cuando se hizo la votación en el 2016 los canales periodistas las encuestas todo hicieron fue dentro de Londres y que y que apuntaba que las elecciones la iban a ganar el nos salimos pero no tuvieron en cuenta los países arredaños ahora sabemos que por historia por lo que sea hemos visto películas épicas en todos lados siempre va a existir el sentimiento de la fidelidad hacia el rey siempre entonces cuando están hablando de seguridad nacional de limitación de fronteras para evitar que sea un pasadizo para combatir lo que Angela Merkel volvió esto como una fiesta en Europa y gracias a eso se metieron muchísimas personas que no le hacen bien al orden público y una infinidad de cosas aparte de que Londres aportaba o aporta mucho dinero para todas las causas de la Unión Europea por lo menos cuando pasó el tema de Grecia el tema de Portugal el tema de Italia y recibe muy poco dinero a cambio entonces no tuvieron en cuenta esas encuestas después de la mitad de la noche los resultados y la libra desde ese entonces rompió un soporte la economía retrocedió 70 años o sea es algo impresionante y en los próximos 3-4 meses quienes creyeron tomaron un movimiento de casi 2000 puntos y si vamos al punto dado desde que se empezó a hablar del Brexit un movimiento de 3800 puntos porque la libra llegó a estar en 1.15 y llegó a estar en 1.18 creo si no estoy mal entonces ojo mis amigos hay que estar preparados último mes antes del Brexit no hay vuelta atrás Brexit solo hay uno ok espero que haya podido responder la pregunta Ernesto Amazon ya le repetí las las señales las perdón las los tech profit 1.1784 1.1841 repito 9.99 para general y 212.84 para Mastercard aquí les voy a dejar un poco la pantalla con todas las operaciones que están efectuadas hasta el momento ahí están los resultados solamente no incluí la de eBay que está ahorita fuera del dinero y la de McDonald's entonces todas las operaciones que se han hecho no han entrado no hay nada que esconder no hay nada que temer si se gana se gana se da la cara si se pierde también hay que saber por qué se gana por qué se pierde y en este negocio yo pienso que se gana y se aprende bueno mis queridos amigos vamos a voy a dar aquí un punto de entrada para la libra vamos a ver cómo está mírenla aquí está en punto medio vamos a realizar una venta 1.31.201 1.31.201 Tech Profit para la GBPUSD 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 1.31.201 vamos a vender en 3 2 1 y vendo y ahora te llamo GBPUSD 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 venta hasta 1.31.201 perfecto todos puntos de entrada salida todo perfecto mis queridos amigos bueno el día de mañana para las personas que trabajan conmigo no voy a estar hoy voy a estar hasta tarde no se olviden si tienen ganancias hasta el final de la tarde si no hay que dejarlas incluirlas que tienen fuera del dinero y van a estar recibiendo coordinación durante los próximos días recuerden que normalmente tendremos vamos a ver puedo ver acá rápidamente el día lunes vamos a preparar a ver que sigue vamos a ver que tenemos el día lunes día lunes vamos a ver oh día lunes webinar ojo mis queridos amigos otro gigante el segundo detrás de amazon alfabet google es google presenta su reporte con una muy buena expectativa tenemos google vamos a ver que otra presenta vamos a ver tenemos más aquí nada a ver alfabet que otra que otra vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto solo google pero con eso basta y sobra queridos amigos no se olviden día lunes lunes ojo lunes de la próxima semana no mañana estoy hasta más tarde vinicio ojo día lunes google google alfabet webinar nuevamente mis queridos amigos esto ha sido todo por hoy un abrazo caluroso saludos que pasen un lindo fin de semana el servidor david pérez se despide y no olviden preguntar estar pendientes empezamos la etapa final 15 días más de informes y bueno hay que estar ya listos con el brexit mis queridos amigos el brexit no se les olvide fecha final marzo ya estamos pasando tres años hemos estado en ese tema y llegamos al final que tengan un lindo día adiós